jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajaja jajajaajajaja en segundo el skin lo compra esta bueno si esta esta bueno me volviera en el fognite esta chevere todo ya poco a poco estoy que me consume no te vienes ah wey te hay que pelear me has dicho, no sabia chucha te caen, no te caen oye, que se escucha uy no papi, ahi llevan la gala se esta diciendo se cae un trocono que malo soy, que malo soy, en serio como falle las balas son tuvieron miedo, no se esta bien para ti, bien para ven, ven, ven es bueno, es bueno ah, es de batman no me mates, no me mates oh que es esto, que es esto me mató un batman, no dios no, no esta bueno que cochina de escopeta que he tenido, no bajo nada aun ah, vale, porque bailas que es esta escopeta, escudo, no, no ven, ven, tengo esas que se hacen pisos soplones, como se dicen soplones vale, toma la lanchala uy que es esto uy papi, ya tengo todo ya tengo todo, ya ganamos ya estoy activo, ya estoy activo tengo ya 200 material sobrado uy mira, mala suerte para que este día vale tío 100, 400 ah, no, no baja nada que asco uy que es esto uy excelente, estamos buenos uy le baje uy papaya se cago el pata tu sabes que le cae un, un steam uy, donde esta uy, ah esta campeando brother que te echarse la fe tenia coste blanco muy bien excelente hacemos pro, hacemos pro flyer creo hay un chuchito que, ehhh, que es esto hay un chuchito que te cae de golpear las cosas que animal es ese pata uy, hay un chuchito que te cae de golpear las cosas que animal es ese pata uy, ven sal, sal, sal sal oh, co, 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 te lo caso ven causa jajaja, si, si ven causa, ven ven, ven es mio ven uy, me esta golpeando este pata como lo domino? que le doy? que le doy? uuuh, papá, ya vamos, vamos como esta ancha? me dio maleante ya con todo ya ah, que fraude atrás de mi, atrás de mi se cago, ya se cago ah, pobre mira, esta subeta esta buena eh es como la, la pump uy, ya, ya, ya tengo otra bola vamos, vamos estoy activo ya lejo el chancho ya te quiero ganar con el chancho uy, papá, que vengan todos, que vengan todos uuuy ah, no, no sé vengan, vengan, vengan uy, esto parece caballo te ha dado caso, dios no que vengan, que vengan, que vengan una galaxie una galaxie con un caballo la ven que tengan miedo no no me imagino acá batman o en este chancho ah, que trae saltemos siip siip no, pibe, te vas a morir aa, muerga lo salvaste, wey no me viste en la gente tienen miedo no sé pibe, la verdad es dioshalos y los diosh uy, papá, ya les cae la la galaxie vaamooos quedamno, creo vaamuuuos es dioshalos y están, están aquí dale, sigo Vamos con todo, vamos Uy, este cagado, uy, mira Uy, una galaxy con un chancho No son acá, no son acá Uy, ¿qué es esto? Cool, cool, cool Es como un guante como de Spiderman Uy, uy, qué sé Ah, puta, soy la galaxia araña ahora Galaxia araña, ven Uy, papá, que vengan todos Que vengan todos Oh, no, ay, se pasa, se cagó Dios mío, sí Que salgo, justo iba con mi telaraña aún Buena, buena, buena Vale, vale Espérate, dame un segundo que Voy a hacer, voy a, ¿cómo se llama? Hacer un poco de ajuste esto Me conecto más después, ¿vale? Dale, dale, dale Vale, sí, sí, voy Eh, ¿vas a estar conectado? Eh, ahorita ya no Me esconde, ya me conecto Y ya me conecto Vale, vale Te he visto cuando estoy conecto con el clip Ok Sí, pero ya, ya voy Me conecto con el clip Tienes a ver Me conecto con el clip Tienes a ver Tienes a ver Tienes a ver